La iguana.tv Voy con otro comentario. Hace dos viernes se escapó de la comunidad penitenciaria de Coro Carlos Javier Chacón Valera, quien estaba purgando condena de 16 años de prisión por haber sido detenido cuando transportaba 41 panelas de cocaína Al día siguiente fue recapturado por autoridades militares en Churuguara, municipio de Federación, Estado Falcón Se había cortado la barba y las cejas para evadir a las autoridades Allí vemos una foto del antes y el después Chacón Valera estaba detenido desde agosto del año 2020 cuando lo corturó una comisión de la Policía Nacional Bolivariana en una de estas vías de ingreso a la capital, a Caracas Allí traía 40 panelas de cocaína Posterior a su condena emitida por el Tribunal 32 de Juicio de Caracas Fue transferido a la comunidad penitenciaria de Coro Específicamente el 24 de enero del año 2022 Es decir, ya tenía un año en esa cárcel falconiana Pero fíjense este detalle Chacón Valera comenzó a ensayar su plan de escape desde hace un mes ¿Por qué? Aquí voy con este dato exclusivo Hace un mes aproximadamente le regalaron a Chacón Valera un vehículo Y se lo llevaron allá, se lo enviaron a la cárcel de Coro Un Hyundai Elantra 2020 según testigos El vehículo se lo llevaron con un enorme lazo Era un carro usado y él pidió permiso a la directora del penal Para que le permitieran salir para unas áreas externas al penal Donde hay unos talleres automotrices Para hacerle unos arreglos mínimos Y fue precisamente por esa área donde el sujeto huyó hace dos viernes Afuera le estaba esperando su esposa en una camioneta Terios según las versiones Por cierto, dos días después de la recaptura de este sujeto El presidente Nicolás Maduro lanzó un tweet Aquí voy a leerlo Designé a la vicealmiranta Celsa Bautista como ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario Para que con su experiencia continúe la construcción de un sistema penitenciario De amplio respeto a los derechos humanos Agradezco a Mirelis Contreras por su labor al frente de este despacho Ya a estas alturas la vicealmirante Celsa Bautista Está posesionada del Ministerio para el Servicio Penitenciario La Iguana.tv La verdad hecha tendencia